Pasión y Poder 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 Amarla cada día porque es una mujer alegre, llena de colores su vida, si es verdad que tiene esta maldad y de alguna manera puede llegar a ser muy malévola cuando le quitan lo que es de ella, pero también es una mujer que defiende lo que es de ella, que defiende a su familia, que ama a su familia y la verdad lo estoy disfrutando mucho, estoy muy contenta. Amo profundamente lo que hago, lo disfruto mucho, esa es mi gran pasión, que más me puede mover que esto. Estoy muy agradecido con toda la gente, con la oportunidad de poder estar aquí, creo que es algo importante en mi carrera y creo que es un escalón más que es importante pisar firme y con el personaje, mi personaje se llama David, es un ingeniero y bueno, es muy apasionado, me identifico con él por la pasión que tiene por hacer las cosas, por ese deseo que tiene por conseguir lo que quiere y que muchas veces se le impide o muchas veces no está tan fácil el camino, entonces esa va a ser la gran problemática que va a tener David, no se lleva bien con su papá, ama a su mamá con locura y después se enamora y se enamora nada más y nada menos que de la hija del peor, bueno, del peor enemigo de su papá, entonces nada fácil, no la tiene fácil, es Roma y Julieta. Soy un esponja en este momento, quiero tratar de aprender todo lo que pueda aprender, tratar de tener todas las experiencias positivas que pueda, trabajar con Fernando Colunga es realmente una experiencia porque es la persona más profesional que conozco o que he conocido por lo pronto en esta industria, sabe perfectamente sus escenas, llega impecable, sabe perfectamente dónde está su luz, dónde está su cámara, todos los movimientos que tiene que hacer o que se hicieron en la escena, entonces eso se admira y es una disciplina impresionante la que él tiene, trabajar con Susana González, con un elenco juvenil padrísimo, con Michelle Renaud, con Irina, un elenco bueno, no terminaría de decir todas las flores que les quiero echar, tener la dirección de dos directores diferentes, importantísimos, Alejandro Gamboa, Garcini, yo creo que estoy muy cobijado y soy muy afortunado, lo más importante para David es que encontró el amor verdadero y son cosas que pasan una vez en la vida o son cosas que no se repiten cada año, entonces él quiere luchar por ese amor. Estoy muy emocionada con mi personaje, me encanta el personaje, me siento bendecida por la novela en la que estoy y bueno es un personaje que tiene como mucha personalidad, es muy agarrida, una familia muy complicada como cualquier familia, sin embargo Regina es muy inteligente y sabe sobrellevarla, sabe manejar sus emociones, las controla, de pronto el amor la destantea como cualquiera, pero pues ahí anda, es justiciera, inteligente, estudiosa, trabajadora, muy padre. Todas las pasiones, me apasiona muchísimo el estar haciendo lo que más amo, que pues es actuar, me apasiona la historia de Regina, me encanta su historia de amor, porque creo que el amor mueve todo y con el amor puedes hacer y deshacer y esa es la pasión que me mueve, el amor a mi trabajo, el amor al personaje y el amor propio. Me siento súper bendecida, creo que es un gran taller, creo que voy a aprender muchísimo, estoy aprendiendo ya muchísimo de cada uno, Jorge como papá es lo máximo, me enseña, Fernando Colunga es mi respeto, es un gran actor, Susana, que te puedo decir, la amo y es una maestra, y Marlene Favela me tiene embobada, es lo máximo, está Raquel también, Altair, Jauma, Minor, todos, está muy padre el elenco y estoy muy feliz. Como actor, la pasión que me motiva es poder vivir una vida diferente a la mía, te digo, Franco es totalmente diferente a mí, nada de lo que haría Franco lo haría yo en la vida real, entonces, tener la oportunidad de vivir una vida alterna, totalmente diferente a la que es tu vida real, es lo que me motiva, esta pasión que me hace levantarme todos los días, aunque duerma 3 horas, 4 horas al día, de ir a trabajar 14, 15, 16 horas al día. Mi pasión en la comida, tengo que decirte que el guacamole con totopos, los totopos, ¿verdad? Se llaman totopos, esa es mi pasión, me encanta, me encanta porque aquí es todo fresco, todo natural, todo orgánico, y siempre a donde llego, ¿tiene guacamole? Sí, por favor, trágame una porción. Mi pasión en la música, fíjate que esa sí está difícil porque escuchas mi playlist y está toda mezclada, tengo metal, tengo música electrónica, tengo música del 2004, del 2002, del 2006, tengo la música del mundial de fútbol, o sea, se mezcla mucho, en verdad, en verdad, mi pasión en la música sí está un poco, abarca muchos, muchos artistas diferentes. Mi pasión en los deportes, te lo defino en una palabra, fútbol. Pues me siento bastante contenta, es una producción increíble, trabajar con el Güero Castro es impresionante, toda la producción, todo el elenco está muy completo, lleno de talento, y me siento muy afortunada de estar acá, mi personaje totalmente me saca de mi zona de confort, ahora soy buena, 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 con grandes sentimientos, que es un gran reto para mí. Me identifico con ella, híjole, creo que es muy sensible, y yo soy bastante sensible, yo creo que en eso me identifico con ella. Me encanta compartir escena, me encanta tener juego con actores que les guste, que disfrutan y que son disciplinados en lo que hacen, entonces yo creo que eso es lo que me llama la atención y me atrapa más. Mi pasión es actuar, me encanta actuar, me encanta leer a mi personaje, me encanta crear, somos artistas, entonces me encanta crearlo, me encanta darle matices, todo eso, me gusta muchísimo, y mi pasión definitivamente es actuar. Estoy muy contento, muy contento de regresar, de estar en mi casa Televisa, y en mi casa, que es la producción de El Güero Castro, mi cuarta telenovela con El Güero, emocionado, que aparte de mi personaje me identifico realmente con ninguna, es inevitable que los personajes tengan mucho de ti, porque es tu visión de una circunstancia o un momento, pero pues está muy alejado de mí, realmente, no soy para nada así. Tengo a presumir un trabajo del cual estoy muy orgullosa, caí en muy buenas manos, José Alberto Castro y Ernesto Hernández son unos reyes, unos magos, unos profesionales, toda la producción, estoy muy orgullosa, muy contenta del material que he visto, tiene todo para gustar. Un personaje frágil, vulnerable, lindo, diferente a lo que ha venido haciendo, y bueno, por supuesto es un reto, pues me sale, me saca de mi área de comport, y bueno, pues me está costando mucho trabajo, pero que está quedando muy bonito. El personaje Joshua es un personaje bastante, bastante alegre, que le gusta el peligro. Ama, pero a veces ama más lo que es para él, es una persona que se ama bastante. Muy pronto.